Y ya se están poniendo en pelea El de San Miguel y Otto Fischler Con Matías Frano de Madigo Los dos a la par Habilita el semáforo, se le da más fondos y pantoneas en troca Goma con goma, se goma en los dos Otto una floca guapo Fischler Como la pantonea de Frano, tiene que ser Sancionado Frano, eh Tiene que ser sancionado Frano, increíble lo que pasó En la largada Interseptamos una 5 Autos, 6, 7, 8 chocados No se puede creer lo que Acaba de suceder No se puede creer la irresponsabilidad Increíble lo que pasó Quedó Yanina Zanaz, no, queda ese el auto Zanazi que quedó ahí cruzada Se queda un auto encima, Zanazi Alberto Jaime encima de Zanazi Se bajan todos a ayudar Puede ver si nos puede meter en pita No, no se puede creer